Esta la hice pa' ti, mándame una foto del culito Y ponte mi rellaca, también mándame el tetito pa' verlo Porque lo extraño, tírate una foto en el espejo del baño Porque esto está acá brr, 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 esto suena brr, brr, brr Porque esto está acá brr, 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 esto suena brr Brr, 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 porque esto está cabrón Soy un homa del montón, que le gusta perrear y fumarse un blon Tu tiburón, mami, tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blon Yo quiero perrear y fumarme un blon Verlo, esconderse pantalón Yo quiero perrear, pa' pa' meñate el culo Yo quiero perrear, pa' pa' meñate el culo Me puso de espalda y la agarré de la cintura Cuando suena el perreo se le metió una locura Y me lo tira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Me lo tira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Esto lo dice pa' la gata, pa' los perros Lo que le gusta es lo fierro Lo que andamos en la calle, no le tememos el intierro Lo que estamos puestos pa' la fierquería Andamos en la bellaquera de noche y de día Pónde me bella que te le gusta bella que te Pónde me bella que te Pónde me bella que te Pónde me bella que te Que en la música to' fuente, van a se vendan los tups Beija ke bella ke bella ke Pónde me bella que te Pónde me bella specific El que hace que se mete en DJ Máquina